...algo menos frías en zonas del centro, pero el martes sí que ya esas heladas quedarían básicamente restringidas, especialmente áreas de la mitad norte peninsular. Pero no se confíen porque volverán de nuevo a zonas del centro del país también a partir de mitad de semana. Será una breve y ligera tregua. Fíjense qué es lo que tenemos. Pues más de lo mismo. Bueno, anticiclón de bloqueo. Se nota claramente en la secuencia del meteosate, esos frentes, cómo evitan las altas presiones. Y eso sí, el viento de Levante sí que está dejando esa abundante nubosidad de nuevo una jornada más en amplias zonas de la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, en Almería, incluso en zonas del centro peninsular, dejando pues un aumento de nubosidad para mañana. Situación pues casi calcada. El viento aún permanece soplando fuerte con intensidad en áreas del Estrecho. Eso dejará precipitaciones débiles pues en Ceuta, Melilla, incluso en Málaga. No descartamos en algunos puntos también del interior de Andalucía a primeras horas. De nuevo en Valencia, en Alicante, región de Murcia, hacia el sur de Baleares, con esa nubosidad igual que hoy, algo más compacto durante la primera mitad del día en áreas del sur de la Comunidad de Madrid, de Castilla-La Mancha, con más sol en el resto, mitad norte. Y en Canarias esa nubosidad también irá en aumento conforme avance la jornada. Las temperaturas, esta próxima noche lo han visto, volverá a ser muy fría. Mañana por la mañana el hará en amplias zonas de la mitad norte peninsular.